Música Una mujer que no dejo de extrañar De pronto suena un disco en una roncola Mis ojos se agrandan, mi alma llora Pues con esta canción nació mi felicidad Y hoy la escucho con sabor a soledad No pongas ese disco dolor Pongas mi amigo porque me trae recuerdos Los que ahora son olvidos No pongas ese disco dolor Pongas mi amigo, no ves Que así comienza y ya me siento herido Amigo, como surge en los recuerdos Y como ya se grabé No pongas ese disco Para que nadie te soñe Fue tan fácil de amar Y difícil de olvidar La mujer que no dejo de extrañar No pongas ese disco dolor Pongas mi amigo porque me trae recuerdos Que así comienza y ya me siento herido No pongas ese disco dolor No pongas ese disco dolor No pongas ese disco dolor Pongas mi amigo porque me trae recuerdos Que así comienza y ya me siento herido Lai, 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 lai y la No pongas ese disco dolor No pongas por favor Grupo Cinco con Amor Gracias por ver el video